Bienvenidos a un nuevo video de Matemáticas de Sexto 2.0, en esta versión será 2014-2015. Tengo aquí un libro que al parecer es el nuevo que se va a estar utilizando lo que resta del año y el año 2015. Así que por lo pronto tengo contestadas las dos primeras páginas que vienen siendo páginas 10 y 11. Les pido por favor que si alguien lo ve y me puede ayudar en saber si son estos los que están llevando, simplemente me lo confirmen. Bien, en la página 10 tenemos dos tablas y tenemos los datos de los continentes del mundo. Nos piden ordenarlos primero según la distancia en kilómetros y luego el número de habitantes. Así es como quedarían las tablas ya terminadas y como dato para ayudarles si lo quieren hacer ustedes solos, sería cuestión de tener un orden separando las cantidades que son en kilómetros de las que son en habitantes, para que no se vayan a confundir. Las anotamos en el orden y la tabla nos quedaría así. Luego en la página 11 tenemos otra tabla y tenemos que formar un número más chico del que nos piden. Este ejercicio es idéntico al del libro pasado, nada más le varía ahí alguna cantidad. Para resolverlo, si lo quieren hacer ustedes solos, pueden tomar primero un número menor. En el primer caso sería al 5, el más cercano que tengo es el 3. Y después de eso, los siguientes tendrían que ser los más grandes de los permitidos. Me quedaría 398,761. Y prácticamente sería todo lo que hay que seguir haciendo en cada caso para encontrar los resultados. Por lo pronto, no me quiero extender tanto en las explicaciones sobre cómo se hace, ya que no sé si sea este libro el que se vaya a utilizar. Tengo que esperar a confirmar con algún amigo maestro o algún amigo alumno que me diga que sí es este libro, para poder empezar a trabajar ya de lleno sobre los videos que quiero hacer. Entonces, eso sería todo por el momento. Si tienen a alguien conocido, pásenle el video o se me pueden ayudar confirmando. Si ustedes ya tienen el libro, ya se los entregaron en su escuela, díganme por favor, voy a poner aquí la portada de cuál es el libro que bajé yo, para seguir ya haciendo los videos y terminarlos más pronto. Y nos vemos en el próximo video.